Hola a todos y bienvenidos a Hyrule TV Hoy hemos llegado acá, vamos a Gerudo Y yo les quiero comentar que voy a jugar mucho más a mi manera porque me he estado perdiendo Me he estado confundiendo bastante en las rutas, no he estado explorando con tal de ir persiguiendo la historia La verdad no me gusta mucho, así que vamos a jugar como yo en verdad juego Miren, ¿ya vieron este símbolo? Es el símbolo que está en los pantalones de las Gerudo Y miren el símbolo, este también ya lo hemos visto Es como de algún tipo de resistencia Pero bueno, vamos a platicar con estos adormilados Lilianos ¿Cuál reliquia? ¡Ah, caray! Tienen el símbolo este Tienes un símbolo este Tienes un símbolo estar presentada Patatús Sabemos que va a ser durísimo recorrer Gerudo Tenemos que Tener comida contra El calor Ay, qué mala receta Contra el frío, no Contra el calor No tengo nada en contra del calor Resistencia Esto es velocidad Yo creo que las sandías las voy a encontrar Ahí en el desierto Ok, esto es para hacer fogatas Quedén Gerudo porque va a ser mucho Mucho, mucho Frío en las noches Hace los hongos gélidos No puede ser Fruto acuoso Fruto que contiene agua a gran presión Ok, para nadar Eso me va a servir cuando vaya a la zona de los horas Creo que todas las zonas van a tener problemas Miren Oh, el tesoro de Nombud Como el DLC de Breath of the Wild Ah, me arden mis ojos Sí, por favor Por favor, por favor Dime dónde están Sí, sí, sí Aquí está mi mapa Mira Aquí El conjunto salvaje Escalar rápidamente No, no Definitivamente antes de ir a Gerudo Tengo que ir por el tesoro de Nambud Te protege contra las descargas eléctricas Sí, tengo que ir También granizada Súper bien Sí, sí, sí Muchísimas 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 Gracias Por esa información Que vale oro Vean Esto cayó Y lo están investigando Esto pertenece Al cielo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? No 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 Esto es lo hermoso y lo bonito de Zelda. Hay que investigar todo lo que se nos muestra. Incluso más allá. ¿Encontré un cofre? ¿Esta es una puerta? Casero, la portátil muy bien. Ella me va a dar más información. Muy bien. ¡Gracias! Tiene que ser refinado, ¿verdad? Bueno, estos. ¡Bien! ¡Vean todos los que me dio! ¡Estaca! Casabolas, rueda grande. Muy bien. ¡Cayendo de sueño, no manchen! Batería extra. Ah, es para crear automóviles. No, no, no. Muy bien. Entonces tengo que ir a Kakariko y por los trajes. ¡Suscríbete al canal! Sí, esto ya lo sabíamos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No puedo sacar un caballo. Ándale muy bien y así ya no me voy corriendo. Yo no sé por qué si tengo mi versión de Breath of the Wild guardada. No tengo mis otros caballos. ¿Será porque estoy jugando en la celda de Breath? Pero descargué los datos de guardada, ¿no? No sé. Vamos a investigarlo. En otro día que hoy, encuentro con este caballo y quiero ir por el tesoro de Nambos. Como voy, en un camino, vean. Por esta vereda, el caballo va solo, ¿eh? Yo solo acelero. Bueno, mi tanto. Tienen un chito de aves. ¡No hay monstruos! ¡No hay monstruos! ¡Borrele! ¡Corre! 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 Los tiernos de Rule me gustan mucho. ¡Miren, hay una torre! ¡Hay mucho por hacer! ¡No hay monstruos! ¿Qué es eso? ¿Un conejo? No tengo bombas, pero esperen, tengo armas, ¡híjole! ¡Baja, un lagarto! Cuida de meseta en los albores. Un colo, ¿no? Se me rompe el arma, creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que esta hoja de brigada me va a ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, niño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Los círculos dan la pista Cuatro y dos a los extremos ¡Uy! ¡Son muchos! Tengo cuatro esferas Y esta puerta de salida Solo cuatro esferas Y varios A ver Creo que todos brillan, ¿verdad? No les encuentro ninguna diferencia Sí, vean la sombra de Link Todos brillan Ay, las combinaciones Olvídenlo A ver Acá arriba están Uno, dos, tres Círculos Voy a intentarlo con esto Tengo dos Sigue. 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 falta otro y acá arriba no encuentro otra diferenciación y aquí, aquí tiene que ser si, lo sabíamos y me dan otro orbe y ya puedo tener otro corazón muy bien hay que ir a cacarico meseta de los albores y el tesoro de nanboz ah, sí, tengo que agarrar todo esto ah, sí, tengo que agarrar todo esto no, no, no no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llevámonos caballo! ¡Gracias! 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 ¡Lo moví! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días ¿Cómo veo los santuarios? No sé de noche. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer la torre, ¿les parece? Ahí está Y si le hago, me voy a poder transportar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Creo que iba a agarrar un cuchillo Me quieren en modo... Bestia Eso es lo que quieren, verdad? Voy a convertir en John Wick ¡Suscríbete! 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 Hay un segundo barril de pólvora ¿Dónde está? Ah, se cayó Ah, se cayó Ah, se cayó Vamos, vamos Ah, se cayó Ah, se cayó Ah, se cayó Ya eliminé a esos Ah, se cayó Una flecha es una flecha Rápido, rápido, rápido Ah, se cayó El coliseo, ya vieron La llanura de gruelo Vean las islas Manzana dorada, manzana dorada No, 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 no ¿Dónde está el geoglifo? ¿Está hasta allá? ¿Dónde está el geoglifo? 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 ¿Por qué hay moblins? En la meseta de los albores. 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 En la meseta. En la meseta de los albores. 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 ¿Se murió? Ah, Zelda. Majestad. Antes de que se enfrente al rey demonio, hay algo que debo decirle. Viajé a esta era, justo tras descubrir a un ser decrépito. ¿Y bien? Cuando vi a Ganondorf transformarse con el poder de la Piedra Secreta, no me quedó la menor duda. El ser decrépito era él. Temo que seguirá con vida. Ahora, lograrás sobrevivir hasta mi época. Mañana, no lograremos derrotarlo. El rey demonio encontrará un modo de perseverar. ¿Y usted, Majestad? Aún así, no puedo rendirme. Fue mi orgullo lo que nos trajo hasta aquí. Y ahora sé que debo pagar el precio. Por encima de todo. Yo soy el monarca de Hyrule. Sé que es mi deber. Velar por la gente y por el reino. Incluso aunque me cueste la vida. Majestad. Si no existe ningún modo de acabar con Ganondorf, quizá Link, con la espada que doblega a la oscuridad, sea nuestra única esperanza. Sin embargo, en el futuro que conoces, nunca habías estado en nuestra era. Pero ahora eso ha cambiado. Zelda, estoy seguro de que estás aquí por un motivo. Aunque desconozca cuál es. ¿Cuál será el motivo? Exacto, ¿cuál? ¿Cuál? Muy buena escena. La verdad me gustó. Hasta aquí yo creo que vamos a dejar esta parte del gameplay. Activamos una torre de la llanura de Hyrule. Encontramos un geoglifo y miramos una escena más. No se pierdan el siguiente episodio que vamos a darle con todo. Yo me despido como siempre, pero no sin antes recordarles que cada juego tiene su historia. Pero solo uno es leyenda. No se pierdan el siguiente episodio de la llanura 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 de la ll